A pesar de que es una super estrella de la música latina, es todo un caballero. Puerto Rico da una bulla bien fuerte. ¡Se va a dar la sigla de 2003! ¡Se va a dar la sigla de 2003! Puerto Rico! Llegué la hora de poner el equipo a este movimiento. ¡Sul! 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 ¡Se va a dar la sigla! ¡Esul! ¡Esul! Lo que a coger me dule y me pone en la ciudad Que me consueve, si me gusta Que me canta como el otro Que me paga tu y yo, yo Que me paga tu y yo, yo Siempre y no deja fuerte Si tu la quieras como un plan de sube Sando para que llegue con tus chas se te viene Y a besarte y a la mano sube Me ando junto y le da la pese Con el Tommy Wings siempre ha ganado el PS Y me anima el panto sobre el PS Y me la vida jueza, vamos en el PS Y ve a la pica tagante sin miedo La que conmigo me acuerdo No me acuerden el Bordeo Y me la pica tagante sin miedo La que conmigo me acuerdo No me acuerden el Bordeo La que conmigo me acuerdo No me acuerden el Bordeo Sube, Maranger Y me a la pica tagante sin miedo No me acuerden el Bordeo No me acuerden la pica tagante sin miedo La que conmigo es a fuego La que conmigo es a fuego Fue a por lo de ella, no me sabe Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube Oye Me permito Me permito Me permito Oye mi gente Esto es un monte para la historia En el concierto del tubo de la historia Esta escena va a quedar grabada en su memoria Aquí están los cuatro cantantes que a Puerto Rico le han dado la gloria Esto es el gran jefe arreglando las diferencias Vamos a hacer dinero, eso se llama inteligencia Oye Están viendo las cuatro potencias Que vive el reggaetón A los temas de género Mi competencia Un fuerte abrazo Es que quiero que usted A que me conoce Por su forma de actuar Me va a enloquecer Por creer en mi soñar Hasta hizo su bien Me quiero confesar No importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención Que no aguanto la gana Por eso me voy a ir yo a decirse lo Que hoy la quiero en mi cama Si yo traigo en mi cama Si yo traigo en mi cama Si yo traigo en mi cama Y que no aguanto la gana A lucharse No importa que usted sea mayor que yo Oye Porque hoy la quiero en mi cama No importa que usted sea mayor que yo Oye Y que no aguanto la gana